Vamos a recibir a nuestra primera invitada, gracias a Olga Consuegra, quien es guionista, es escritora, tiene mucho tiempo aquí con nosotros, también ella es la autora, hizo el guion de la película Doble Juego, de manera que vamos a escuchar lo que nos dice Olga aquí, en esta primera entrega de Pase VIP. El guionista no nace, el guionista se hace, se hace con conocimiento de dramaturgia, construcción de personajes, diálogo, semiótica de la imagen, todo eso es lo que permite contar una historia sin que se pierda la atención del espectador. ¿Qué es el guionista? En el minuto exacto en que las personas comienzan a consultar sus celulares en el cine, mirarse los unos a los otros, significa que la estructura dramática del guion se desplomó, hay un personaje mal estructurado, los diálogos están mal hechos, sencillamente el espectador perdió el interés y eso es responsabilidad sobre todo del guionista. Soy Olga Consuegra, la guionista de la película cubana Doble Juego. Gracias Carlos por esta invitación a Toma 14.